muy buenas noches a amigos del canal gracias por ver este vídeo estamos en san luís y san martín a metros de la emblemática catedral de la ciudad de mar del plata a pocos metros de la plaza san martín y esta maravillosa fuente la murga de los pobres si te lo perdiste por no venir este fin de largo bueno aquí lo tenés en vídeo y apoyar el canal que se vienen muchísimos vídeos en la temporada 2023 los esperamos por aquí por mar del plata con el chileno sus amigos su show y todo lo que pueda pasar en el centro de la ciudad de mar del plata y ¡Gracias! 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 Una vez más, una vez más, recuerdo que hace poco les decía lluvia en la ciudad de Mar del Plata y tapaba mi cámara ahora otra vez la misma historia otra vez la misma historia de lluvia cuando menos lo esperamos el cambio climático, gracias por... me pegaron un ponchazo yo voy a la ciudad de Mar del Plata de nuevo y... bueno, acá es cierto lo del poncho, la toalla y yo le agregaría el paraguas así que si venís a esta ciudad y querés pasarla bien, disfrutá, olvídate del frío, del calor y tráete esos tres artículos que te van a borrar de pasar... malos momentos o por lo menos te van a ayudar a pasarlo un poco mejor si estás andando en la calle y no querés volver empapado, empapado a tu casa bueno, vamos a seguir en estos días con más... con más YouTube, con más... más talento, más... pre-temporada, 2023 y si podés hacerte una escapada a los fines de largo que están muy muy buenos creo que el próximo es... el 8 de diciembre, algo así... el 8 que se puede correr, 9, 7... por ahí... que también va a estar muy bueno... pero realmente son para destacar los fines de semana largos lo que es fines de normal se cayó un poquito Mar del Plata, pero los fines largos son 3, 4 días a pleno a pleno como siempre y... imperdible... imperdible la temporada que viene que va a estar lejos del barbijo, del COVID de todo ese mambo que nos tuvo cautivos durante dos años que ya pasó, ya está podés viajar en tren, en omnibus, en lo que quieras sin barbijo y... tampoco se te va a pedir... en... en los negocios, ni en los boliches, nada... así que si no te vacunaste y sos una antivacuna vení que está todo bien igual así que bueno... los espero en el próximo video espero que les haya gustado... este segmento de lo que es... Mar del Hoy... 7 de... de octubre de 2022... en el canal de Gestiones Horde... y... como siempre... espera apoyo... ahí... fiel... como siempre... y adelante... con... con la economía... y a remarla... con... con la esperanza... que es lo único que nos queda... nunca pierda la esperanza... un abrazo... y hasta el próximo video...